Seguimos con una canción que se llama Altísimo Tan alto, tan alto, brillando en el cielo una luz Me guía tu casa, anhelando la inmensidad, ese momento con vos Después de la noche y del día, después de ti, después de mí Después de la noche y del día, después de ti, después de mí Donde no hubo antes ni habrá después Donde se hace en uno todos los latidos, instante, eternidad Donde no hay distancias, el todo y la nada se juntan Tan alto, tan alto, brillando en el cielo una luz Me guía tu casa, anhelando la inmensidad, ese momento con vos Después de la noche y del día, después de ti, después de mí Después de la noche y del día, después de ti, después de mí Donde no hubo antes ni habrá después Donde se hace en uno todos los latidos, instante, eternidad Donde no hay distancias, el todo y la nada se juntan Instante, eternidad Donde no hay distancias, el todo y la nada se juntan El todo y la nada se juntan Se juntan en el todo y la nada